Amanecemos en la organización Los Médanos, mejor conocido como Fundabarrios, para comentarles que más de 1.500 familias divididas en 7 sectores exigen al alcalde del municipio Miranda, Pablo Acosta, visita esta zona y verifique las carencias existentes. Calles en total deterioro, el ambulatorio está cerrado después de las 5 de la tarde y no labora en fines de semana, la iglesia se encuentra enmontada y las quebradas requieren de limpieza y embalamiento. Esperan la visita de los representantes del gobierno regional y municipal a fin de solventar las problemáticas antes mencionadas. Desde el Estado Falcón, para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión.